Están trabajando desde la Comisión de Arbolado Urbano en esto de que el arbolado urbano justamente es un bien público. Sí, exactamente. La comisión está conformada a partir de la sanción de la nueva ordenanza de arbolado urbano que se ha conseguido en este año, a partir de un trabajo conjunto entre la representante del área de medio ambiente del municipio, el Consejo Deliberante, el INTA y otras personas que participaron. Pero la verdad que hay mucho por trabajar al respecto y muy bien lo está haciendo la comisión que se ha conformado. Ellos hacen evaluación ante cada tipo de caso, pero hay una cuestión que es clara y que se lleva adelante de esa manera en todos los pueblos y ciudades de nuestro país, que el arbolado urbano pertenece, es público, uno puede comprar un árbol, ponerlo, cuidarlo, pero no es de su pertenencia, sino justamente que pertenece a toda la comunidad. Es por eso es que hay que respetar ciertas normas, hay que colocar las variedades que son aptas y que se permiten de acuerdo a las recomendaciones que dan los que saben, que hay que tener ciertos cuidados, que también se debe cumplir ciertas pautas, sobre todo para la poda, y que es por eso que hay que dar aviso cuando es necesaria la extracción de un ejemplar para ver si es necesaria o no, y también hacerlo siempre cumpliendo ciertos requisitos. Realmente cuando tenemos un árbol más allá de que lo consideramos de nuestra pertenencia, si está puesto en la vereda, pertenece al arbolado urbano y por ende hay que cumplir siempre ciertas condiciones. En esto se trabaja y muy bien a partir de la recomendación por parte de integrantes de dicha comisión, que te dicen cómo plantarlo, primero qué variedades son las aptas, que también en esto han trabajado con los viveros. El vivero también te va a decir de qué manera plantarlo para que se desarrolle correctamente la raíz y que no surja hacia arriba. Después, cuando sea el momento de la poda, tienen que hacerlo personas que tengan el conocimiento necesario y sobre todo que estén en el registro, porque eso te indica que son las personas aptas para poder realizarlo, y en caso de que haya algún inconveniente que el árbol está causando, el mismo es evaluado por la comisión y en caso de ser necesario permitirá la extracción del mismo. Pero siempre teniendo en cuenta que, si bien es nuestro árbol, porque lo tenemos al frente, corresponde al arbolado urbano.